O sea, yo elijo, yo elijo y ellos después van a responder, vale, cerrad los ojos Ah, vale, ya sé cómo va esto, ya sé cómo va, vale, vale Y luego tenéis que adivinar vosotros, vale, cerrad los ojos, en plan mirad para otro lado Vale, ya está, ¿eh? Lo hacemos para separado Juntos Vale, os prometo, no es coña, ¿eh? Si no ¿Lo has hecho en serio? ¿Eh? ¿Lo has hecho en serio? Sí ¡Vamos, vamos, tío! Sí, vamos, vamos, tío, es un perro Mira cómo la caricia Cuenta, vamos, seamos en serio ¿Lo has hecho en serio o lo has hecho en coña? Si no, si no aprobáis Nos vamos del direct Nos vamos del direct No, no, os vais, os vais Cien por cien, ¿eh? En plan, cien por cien A la vez, hacerlo, claro, tenéis que aprobar ¿Cuántas son? ¿Diez? No, creo que son once A ver O sea, hacer seis es aprobar Sí Vale, no, no, pillad vosotros el de este Vale Pero cada uno dice una respuesta diferente No, tenemos que debatir No leáis el chat ahora, ¿eh? El chat está quitado ¿Qué tipo de películas les gustan? Yo no pienso decir nada, no pondré ni una cara Es una pregunta, pero no debatimos Debatid lo que queráis Pero respondemos diferente, si queremos Ah, ¿queréis hacer por separado? Claro, yo quiero saber cuántos puntos Vale, vale, dale, Andy Primero dale Kiwi y después dale tú Yo no digo nada Dale Kiwi Pero hay que responder lo menos de diez Entonces tú no mires lo que yo No lo miro No lo ayudes, ¿eh? Esto me he puesto café Cafete No había leído la otra ¿Qué era? ¿Qué era la otra? Shh Comer en los peores Ah, mierda No, 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 era porque ha fallado una Y quería saber cuál era la buena No, está bien De momento Va por siete Va por siete Va por siete, creo Lo está haciendo, no, por la ocho Ja, 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 ja Tú eres tonto, chaval. No, en serio, tú eres tonto. Porque mucho, eso mucho. Igual no más que lo otro, pero es que si no era muy fácil. Tú eres tonto, chaval. ¡Oh! No. 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 Oh, Dios. Tío, bro. No puedes, no puedes. Claro. No puedes. Ahora. No. 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 Miren, 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 miren. ¡Guau, bro! Muy bien, eh. 9 de 15, bro. Está muy bien, eh. Es muy chungo. Sí. Y hay trampas. ¿Hay trampas? No, no, no. Hay trampas, bro. ¿Qué dicen? Dale. ¡Eh! No, 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 no. Lo sin querer, lo sin querer. ¡Bueno! Lo sin querer, bro. ¡Bueno! No, es que ya te lo ha contado. Dime qué era. Dime qué era. Dime qué era, joder. No me estoy en la pregunta. No, no, claro. ¿Cuál hubieras dicho que era mi comida favorita? Que las opciones nos engañan, ¿sabes? O sea, cuando las lees es peor que ahora. No, no lo sé de cabeza. No, es que ya te cuenta la madre que lo parió, tío. Te cuentas una más. Eso ya, sí. No haberle dado mis click. Dale. Sí, yo he puesto lo mismo pensando. Oh, qué bueno, amigo. Te lo digo. Tomás por. Tú ves que tienes que poner eso, tío. Porque es muy bueno. ¡Oh! Tío, ¿qué haces? ¿No lo has visto? No, es que lo has hecho en coña. No. No, esta, tío. Esta se sabía. ¡Vamos, vamos, tío! Sí, vamos, vamos. ¡Eres un perro! Mira cómo la calicia. Cuenta. Va, por fin. Seamos en serio. ¿Lo has hecho en serio o lo has hecho en coña? No, no, un conejo. Él ha sabido que yo pondría conejo. Lo ha acertado. Lo ha acertado y se ha rellido. ¿Quién es un perro? Ya, pero un conejo, bro. No tiene un conejo. No tiene ningún conejo. Un conejo. ¡Eeeeh! No, su tía puta, tío. Negro o blanco, no sé cuál, tío. Mira cómo va, tío. No, no le digas eso. Mira qué gilipollas. Él lo ha acertado y tú no. Mira, mira. Es que esta es difícil, en realidad, porque no lo sabéis, pero hay una que es gran favorita mía. Yo he puesto la misma. Me gusta el café también. Es que no es que lo he puesto del mal, entonces. No se conoce. 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 ¿Una cuarta? ¿Una cuarta? Me tomo dos al día mínimo, bro. No, no joder. Eres un falso. No, no, no. Uno vale, uno vale. No, no. Siempre que hace directo se toma uno. ¿De qué hablas? Eh, eh. Dos cafés al día. Tío, dos cafés al día. Ola, qué poco amigo, bro. No, 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 no. Espera que va peor. ¿Cuánto has llevado bien? Dos. O una, incluso. La primera. Lo va a fallar, está fijo, vamos. Grussellas. No me gusta el chocolate. No me gusta, tío. No me gusta el chocolate, bro. Hizo lo fácil porque no estoy ni puta idea. Claro. Es que es gilipollas. He puesto la misma. ¡Bro! No, tío, no. Es que lo has hecho mal. Lo has hecho mal. Es que lo has hecho mal. Es que lo has hecho mal. Es que lo has hecho mal, tío. Es más o menos que sepáis por dónde van los tiros. Me parece muy heavy, tío. Esto es fácil, por favor. ¡Bien! ¡Bien! ¿Tú lo has hecho mal? Lo ha hecho mal, eh. Sí, pero no lo había leído la otra. No, pero yo lo he hecho muy mal todo el texto. Déjame remontar un poco la iglesia para hacerlo. No, esto lo tendría que saber. Esto lo tendría que saber. Bro, bro, que le da miedo al avión. No eres mi amigo, bro. No, pero no. ¿Sabes por qué lo respondí? ¿Por qué lo respondí? Porque le da miedo. Tío, pero sí. Hemos dicho, nos vamos a ir unos días, no sé qué. Me voy que no me voy a quedar solo en casa, tío. Pero que le da miedo volar. Que siempre intenta ir en barco con patinetes, tío. Pero es que el avión es la cosa que más miedo me da. ¿Harías más irte en avión que quedarte solo en casa? No. Quedarse solo en casa si quedas muchas veces. Pero me ha pasado más veces que me he cagado por un avión que por quedarme solo en casa. Bueno, responde bien esta. Esta ha hecho una... Ha respondido una gilipollez, ¿no? No, 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 no. Ninguna es gilipollez. No, tú sí que hay gilipollezes, tío. Hombre, lo del agua. Lo del agua. Joder. Vale. Descarto romance. Sí. Descarto suspense. No le des más pistas. Vale, vale. No le digo mal. ¿Estas entre esta o cuál? Interacción, comedia. Oh, claro. Oh, sí. No, 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 no. Estas no, estas no. La mujer ha puesto dibujos animados porque son gilipollas. Es que la mujer ha puesto eso. ¿Qué era? Yo he puesto comedia también. Es que cuando respondemos los dos, es que lo has hecho mal tú. Estoy mal yo, ¿no? No, verás con esta. Se ha puesto Jim. No, no, no. Vale, no. Le doy yo esa vista, hombre. Hijo de puta también. Se ha puesto Jim. No, he puesto Jim. De verdad, se ha puesto Jim. Estás entre leer y... Y de compras. Yo pienso que es dormir. Al Jim no es, ¿eh? Me habéis dicho. No es Jim. Nadar te digo yo que tampoco. No sé si espero una... ¡Wow! Cuatro puntos. Cuatro puntos. Cuatro puntos. Lo has hecho mal tú. Ha hecho más. No, 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 un momento. Lo has hecho más Miguel Martín. Sí, porque he visto tus respuestas. Miguel... Eh. Cuatro puntos. Lo has hecho, no soy discos, no mal cierto. ¡Suscríbete al canal!